¡Suscríbete al canal! Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo volar No temas, no hay cuidado, no te culpo haber pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Y lloverá y ya no seré tuyo Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Y lloverá y ya no seré tuyo Seré la gata bajo la lluvia Y no lloré tuyo Tú te vas y yo me quedo aquí Tú te vas y yo me quedo aquí